Dago, ¿tu laburo es comerte cuatro con el Liverpool? ¿Aunete a tu laburo que mi lica te rechace tres veces en el mismo año? La desesperada gana de querer viajar Con tan solo una pitada a otra realidad Que sea mejor Marica quién, marica tú, marica yo Marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo Marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo Marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo Marica jaja Davito, ¿cuándo juega Boca por Sudamericana? Pero primero te quiero decir que eres un tremendo fracasado Y estás siempre en stream fracasado, buscate una vida Bueno muchachos, voy a ir cortando por hoy, ¿les parece? Davo, ¿hay posibilidades que Lautara Martínez gane el Balón de Oro? Mirá, a mí me gusta opinar de fútbol con respeto y seriamente Sin que nadie se ofenda Soy un gran seguidor de Lautara Martínez Lo consumo desde que debutó contra Cruzeo en el Norte con la camiseta de Racing Siempre me han dicho Lautarista, y lo digo y lo soy, orgullosamente Lautarista Tuvo una excelente temporada, la mejor temporada de su carrera No le da para un Balón de Oro Esa es mi opinión Davo no muy fuerte estos comentarios Al fin tengo mod ¿A quién baneo? A Uneta, Erwin, denme ideas ¿En qué pone la gente? Baneé al Beneco No tiene sentido lo que doy al repartidor de Rappi Al venezolano Por favor, a Perwin Muchachos, pará, voy a poner un... ¿Me dejan poner un límite en mi stream? Para la gente que no sabe, yo tengo un moderador que se llama Erwin FC Messi que es venezolano Pero que sea, Benéco me la baja Hola Davito Hola Lorto ¿Tu predicción para semifinales cuáles? Abrazos puerro ¿Semifinales qué sé yo, flaco? ¿Vas a ir a la bombonera a ver el clásico? No, no, no Tengo el abono Fui todos los partidos a la cancha este año, el año pasado Pero no, justo clásico lo voy a ver en mi casa Pregunta de mierda ¡Pelotudos! ¿Por qué hablan en árabe, boludo? Es que no me votaron porque leo los nombres Lucho Newel74 está hablando en árabe, boludo Mientras se escribe eso, se escucha un tiro, boludo Dejate de romper las pelotas, Lucho Newel74 ¿Podés escribir en español, pelotudo? Dios mío, no se hagan los boludos, dale Vienen todos en la matanza en Arabia Saudita Paren un poco, boludo Dale, amigo, en serio Pueden hablar en español Fue el pelotudo de Dul que los mandó a hablar así Jódeme Escuchame, periodista de cuarta Vos viniste a decirle a la gente del chat que hablen en árabe En árabe, en árabe Porque mirá como tengo el chat por tu culpa Dejen de hablar así, boludo Traducí, ponen No sé, a ver Ahora yo voy a jugar, igual no sé si voy a jugar al fútbol once Porque ya me aburrí de ganar, no les iba a mentir Guaraní No, es guaraní no, no Pero guaraní no es de Paraguay Pueden dejar de hablar en árabe Por favor, se los pido Ya está el chiste Por favor Tengo miedo que me gané Van a pensar que son bots, boludo Yo no me meto bots Son unos pelotudos Dale, boludo Hablen en español Hablen en español Común y corriente Por favor Son bots, David No son bots, boludo No son nombres No son nombres, boludo Literalmente está Cosmoderni hablando en árabe, boludo ¿Cómo va a ser un bot? Son todos de acá Son unos boludos Moderadores, hagan algo Hablen en español Dale, boludo Pactos ponen encima No entendieron una pija de lo que me puso ¿Qué se hacen los que entienden árabe ahora, boludo? Colapinto es conocido por ser amigo mío Para ustedes Yo tenía Si viene ahora mi mamá Me dice Toma la viesta para vos 3.000 dólares ¿Yo qué le digo? Gracias, ma Para ahorrar O no, mamá No la quiero No, pará Le voy a ser sincero La agarro Pero Prefiero ganarla yo ¿Me explico? O sea, me hace más feliz Tener 3.000 dólares Arrobas por mí Que 3.000 dólares de regalo ¿Me explico? A ver Entonces, ¿por qué aceptás donaciones? Dabo literalmente Tu trabajo es recibir plata regalada Gracias por la ganación Nunca laburaste en tu vida Hijo de mil putas Y la concha bien De tu hermano Dabo Estabas pidiendo 5 sub Por un chiste recién ¿Eh? Acá laburás Davito A ver O sea, que yo en realidad soy Un tipo que para trabajar Tiene que bancarse Que le falten el respeto Y que lo insulten Y aún así sigo trabajando igual ¿Cómo laburo? La puta madre Por Dios A ver Yo tengo un pensamiento Y a veces me bancan Todos los trabajos en el mundo Son trabajos ¿Por qué te ponen No me pueden decir que no laburo, amigo? No se entiende Que se quite tu pito de la boca Dale, boludo Cómeme el culo Culo Cómeme el culo Cómeme el culo Cómeme el culo Yeye boys Opa No, es terrible, es terrible Es terrible Solamente imagínense, chicos Lo que fue subir esta historia En diciembre del 2022 Habiendo ganado 3 premios En la que fue jugarme awards Después de que Argentina gane el mundial Con 25.000 viewers Y subiendo De a 100.000 seguidores por día En Instagram Estando soltero Yo subí esta historia No se dan ni una idea, muchachos No se dan ni una idea Para mí Ni Brad Pitt llegó A ese nivel En algún momento Bóstalo yo No, como Laura Aura, 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 Aura